En 2 Corintios capítulo 9, versos 6 y 7, dice que eso digo El que siembra escasamente cosechará, escasamente Y el que siembra con generosidad, también con generosidad cosechará ¿Cómo estamos cosechando generosidad? Estoy al mismo tiempo aprendiendo mucho a través de esos estudios Yo tengo años de ser dador, yo soy fiel en mis diezmos Siempre dando cuando tengo la oportunidad Sin embargo, yo estoy aprendiendo mucho también Porque lo que sembramos es lo que cosechamos Si cosechamos, perdón, si sembramos con generosidad Eso es lo que vamos a cosechar Si sembramos, aunque estamos sembrando Pero con escasez, con una mentalidad pobre Como no tengo mucho, entonces yo voy a sembrar Para probar a Dios Pero cuando sembramos escasamente Escasamente cosecharemos Yo no quiero cosechar más escasez Yo quiero cosechar abundancia Yo quiero cosechar mucho Dice que cada uno dé como propósito en su corazón Ya tenemos determinado lo que vamos a dar Yo no voy a dar nada O yo voy a dar algo Un poquito Lo que yo pienso que yo puedo aguantar Estoy hablando la verdad Y no con tristezas ni por obligación Porque Dios ama el dador alegre Cuando estamos dando por obligación Entonces, escucha Lo estamos dando para evitar la maldición de la ley Cuando damos así por deber, por obligación Estamos dando, estamos sembrando Pero la intención de nuestro corazón es Evitar una maldición Y gracias a Dios que estamos evitando mucha maldición Pero yo prefiero cosechar abundancia En Romanos 5 En esta fundación Versículo 20 Dice La ley se introdujo para que abundara el pecado Wow Tenemos que pensar en eso La ley se introdujo para que abundara el pecado Pero cuando el pecado abundó Dice Sobreabundó la gracia Este reino de Dios es un reino de gracia Nosotros estamos viviendo en su gracia Y hay una gracia Hay una gracia Para todo lo que tenemos Para todo lo que hacemos Lo que queremos Hay una gracia Está conmigo Gracia para servir Gracia para estudiar Una gracia para ministrar Servir Una gracia para estudiar Está conmigo Una gracia para trabajar Una gracia para dar Romano 6 Dice que Cristo Quebró Jesús lo rompió Y destruyó El poder Del pecado Quien lo hizo Jesús Ya está hecho Versículo 1 Entonces dice Ahora bien Deberíamos Como pregunta Deberíamos seguir pecando Para que Dios Nos muestra Más y más Su gracia Maravillosa Es decir de que Cuando fallamos Bueno ahí está la gracia Vamos a fallar otra vez Vamos a seguir pecando Porque la gracia no cubre No dice Por supuesto que no Nosotros hemos muerto Al pecado Oiga Somos Nosotros hemos muerto Al pecado Entonces Dice ¿Cómo es posible Que seguimos Viviendo En pecado? Es decir de que Cuando fallamos ¿Cuánto quiere levantar En la mañana Y fallar otra vez? Cuando pecamos Cuando hablamos mal Cuando tenemos Mala actitud Cuando estamos Haciendo cosas Que no deberíamos ¿Cuánto quiere levantar En la mañana? Ok Lo voy a hacer otra vez Cuando conocemos Jesús Este deseo Ha sido muerto Nosotros queremos Hacer lo correcto Porque está en nuestro Espíritu hacerlo Vamos a fallar Pero tenemos la gracia Que no cubra No es Que vamos a seguir Pecando Con una intención Porque Mire Cuando estudia todo Y no quiero Profundizarlo mucho Ahora Pero no hay Castigo Por nuestros pecados Escucha No hay Castigo Por nuestros pecados Porque eso fue pagado Hace dos mil años Jesús lo pagó Por sus pecados Pasados Por sus pecados Futuros Entonces cuando Pecamos La gracia de Dios Su sangre Ya nos cubre Ay no Yo fallé Yo no estoy Haciendo bien Entonces El Espíritu Se va a vivir La palabra de Dios En nosotros Y no queremos Seguir en esto Entonces Tengo una pregunta Hemos propuesto En nuestros corazones Estar alegres Dios ama El dador alegre Pero hemos puesto En nuestro corazón Ser alegre Oiga ¿Qué significa alegre? Número uno No podemos confiar En nuestras circunstancias Porque las circunstancias Cambian cada día Nuestra confianza No puede estar En nuestras circunstancias Y cuando las cosas Van bien Oh aleluya Y cuando las cosas Van mal Ay que puchica Tenemos que confiar En Dios Es decir De tomar La decisión Estar alegre Porque estamos Hablando del gozo Del Señor La alegría Que está hablando Es el gozo Del Señor Tenemos que gozarnos En Dios Para evitar Estas emociones Que sentimos a veces Como enojado Como triste Como ya no aguanto Como no se que hacer Ahí es cuando Tomamos la decisión Estar alegre Que fácil es esto No tanto Pero es posible Ahora Mi dar Por ejemplo Es una expresión Por lo que Jesús Me ha dado Lo voy a repetir Su dar Debe ser Una expresión Por lo que Jesús Le ha dado Es que yo no tengo nada Pero No es eso Nuestra obligación Es encontrar O reconocer Lo que tenemos Para dar Como una expresión De nuestra confianza En Jesús Muchos de nosotros Estamos esperando Que Jesús Haga algo En nuestra vida Pero Jesús Está esperando A nosotros De movernos En fe De dar Como una expresión De nuestro amor Nuestra confianza Nuestra fe En Él Para que Él Puede mover En nuestras vidas Eso debe ser Nuestra Algo de motivarnos En dar En diezmar Porque es por medio De mi dar Es una expresión De mi confianza Pues entonces Yo quiero dar más Si mi dar Es una expresión De mi amor Mi gratitud Mi confianza En Dios Pues yo quiero dar más Pero que es Que Dios me ha dado Estaba pensando Que es Diga conmigo Todo Y todo Que es que Jesús Ha dado A ustedes Y todo Mi vida Sobreviviendo Sobreviviendo Enfermedades Amenazas Sin mencionar Quizás Las protecciones De Dios En mi vida Cuando yo estaba En una área Y no lo sabía No puedo dar cuenta No puedo alabar A Dios Porque Él Me protejo En esta situación Y yo salí Libre Con mi vida No sabemos Pero tenemos Que dar Gracias A Dios Como una expresión De nuestra confianza Nunca sabemos Cuando un ángel Intervino En un caso De enfermedad Me evitó Cada momento Más bien Que vivimos Es un regalo De Dios Nosotros somos Su creación Tenemos que Expresar Nuestra gratitud Pero Si quiere cosechar Gratitud Que es que tiene Que sembrar Gracias Hay más gente Que diez En primero Corintios Trece Versículo Tres Dice Si reparto Entre los Pobres Todo Lo que Poseo Escucha Aun si Reparto Entre los Pobres Todo lo que Poseo Y se Entrego Mi cuerpo Para que Lo consume De llamas Como sacrificio Para lo que Sea Pero no Tengo amor Oiga Lo que Dice Nada Gano Con eso Oiga Nada Gano Con eso Hay muchas Personas Que están Trabajando Hasta En Organizaciones Que están Dando Están Repartiendo Están Ayudando Pero no Con amor Sino que Es su Trabajo Que es su Cosecha Diga Conmigo Cero Si lo Hace Por Obligación Su Cosecha Es Su Beneficio Es Vamos A quedar Exactamente Donde Estamos Si estamos Dando Por Obligación Gracias Que no Estamos Perdiendo Pero no Estamos Ganando La Motivación De Amor Se Multiplica Su Dar Cuando Está Recogiendo La Basura Hágalo Para Jesús Cuando Está Estudiando Hágalo Para Jesús Cuando Está Vendiendo Cuando Está Trabajando Cuando Está Conmigo Hazlo Por Jesús La Cuestión Ahora Es ¿Por Qué Hace Todo Lo Que Hace Por Qué Hago Lo Que Yo Hago Porque Si Siente Que Es Un Deber Aún Si Canta En La Banda Solo Porque Es Talentoso Es Un Gasto Inútil De Tiempo Aunque Sirve Como Ujier Cada Semana En La Iglesia No Tiene Beneficio Ni Uno Para Usted Si Lo Hace Por Deber Aún Cuando Trabaja Tiempo Completo Para Un Ministerio Una Iglesia Pero No Por La Motivación De Amor Si Lo Hace Simplemente Por Un Sueldo Lo Hace Como Le Digo No No Ni Está Manteniendo Las Ventanas De Cielo De Bendición Sobre Su Vida Toda Es La Motivación De Amor Toda La Motivación De Expresar Nuestro Amor Nuestra Gratitud A Dios Porque Jesús Simplemente Dice A Él Hay que Amar A Dios Con Todo Su Corazón Con Toda Su Fuerza Con Toda Su Mente Con Con Toda Y Toda Amén Porque Que Es Que Dios Va A Que Él Da A Nosotros Todo Y Todo Entonces De Regreso Si Quiere Cosechar Oiga Si Quiere Cosechar Todo Lo Que Dios Tiene Hay Que Sembrar Todo Lo Que Usted Tiene Que Maravilloso El Cambio Si Yo Doy a Dios Todo Lo Que Tengo Dios Me Va A Dar A Mi Todo Lo Que Tiene Ese Es Es Un Trato Si Lo Haga Con La Motivación De Amor Y Este Principio De Diezmar Es Increíble Cuantos Cristianos Hoy En Día Están Luchando Con Eso Algunos Dicen Que Solo Es El Antiguo Testamento Algunos Dicen Que Pero También El Principio Está En Nuevo Testamento Es Un Principio Recuerda Hablamos De Que 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 El La Responsibilidad Más Principal Más Básico Más La Norma Más Simple En El Reino De Dios Es Dar Y Eso Está Hablando De Dinero Porque Dinero Para Nosotros Representa Nuestra Vida Hemos Trabajado O Hemos Sacrificado En Una Otra Manera Conseguimos Y Entonces Si Estamos Sacrificando Para Recibir Dinero No Es Mejor Sacrificar Para Dar Es Una Ley Espiritual De Ofrendar No Cumplir Un Deber Está Conmigo Como Puedo Yo Expresar Mi Confianza Mi Amor Mi Pasión Para Jesús Dar De Lo Que Tengo Jesús Pagó El Precio Ahora Nosotros No Podemos Pagar Nada Por Nuestros Pecados Pero Si Podemos Dar De Nosotros Como Una Expresión Mire La Motivación Es Lo Más Importante En el Diezmo Porque La Motivación Vale Más Que La Ofrenda Lo Repito Su Motivación Vale Más Que Lo Que Da Si Su Motivación Es Cien Por Ciento Entonces Eso Es Lo Que Puede Cosichar El El Que Siembra Escasamente Como Va A Cosechar Trata De Nuestro Corazón Trata De Nuestra Actitud Si Es Por La Ley Si Es Porque Bueno La Biblia Dice Que Tengo Que Diamar Y Después Saca Su Calculadora Ajá Midimos 127 Con 27 Centavos Y anda Buscando Cambio Por Un Lempira Para Que Lo Puede Dar Exactamente Eso Es La Ley La Mentalidad Es Claro Pero Cuando Damos 200 Está Bien Sin Pensar Sin Gastar Nada Porque 127 Con 25 Centavos Bueno Aquí 150 El Punto Es Estoy Expresando A través El Principio De Diezmos De Que Todo Pertenece De Dios 10% Nada Más Es Un Principio Para Dar A Dios A Dar A Dios Todo Y Todo Yo creo Que Estamos Claro La Ofrenda Que Da Si Está Ayudando A un Pobre Si Lo Da Para Que Él Tenga Bueno Eso Vale Ok Aquí 10.000 Limpídez Para Reparar Su Casa De Una Viuda Ok Eso Ayuda La Viuda Pero Su Ganancia Es Bueno Gracias a Dios Por la Viuda Que Tiene 10.000 Limpídez Pero Si Su Actitud Es Como Si Su Motivación Es Como Obligación ¿Usted Usted Gana Estamos Hablando La Palabra De Dios Acabamos De Leer Ahora Filipenses 4 Usted Puede Leer Después De 12 A 19 Pero Eso Es Donde Pablo Está Agradeciendo La Iglesia Por Sus Ofrendas Y Él Explica Que Ha Sufrido Escasez Y Abundancia En Que En El Encontró El Secreto De Vivir En Cualquier Situación Y La Manera Es Estar Contento Confiando En Dios Cuando Estamos Enfocando En Lo Que No Tenemos No Podemos Enfocar En Lo Que Si Tenemos Es Fácil Vivir Alabando A Dios En La Abundancia Ahora Puede Vivir Dando A Dios Todo Con Alegría Cuando Está En Escasez Cuando Estamos En Cuando Sentimos Bien Bien Animados Nada Estamos Enfermos No Tenemos Dolor De Cabeza Ni Nada Y Trabajamos Para Jesús Pero Cuando Tenemos Un Poco De Dolor De Cabeza Un Poco De Donde Está La Fe La Confianza Que Dios Puede Lograr Hacer Todo En Esta Ocasión Es Cuando Pablo Dijo Todo Lo Puedo Hacer Por Medio De Cristo Quien Me Da Las Fuerzas Porque He Aprendido Estar Contento Siempre Con Mi Confianza En Dios Aunque Las Circunstancias Están En Contra Si Eso Es Mi Actitud Si Yo Puedo Mantener Eso Todo Lo Puedo Porque La Unción La Gracia La Ayuda De Dios Está Conmigo Cuando Expresamos Nuestra Confianza En Dios Por Medio De Nuestros Diezmos Y Nuestras Ofrendas Porque Es Lo Básico Recuerda Lo Que Yo Hago Lo Que Es Mi Actitud De Finances Dinero Es Mi Actitud Si Lo Hago Así Con La Confianza Dios Nos Proveará Todo Lo Que Necesitamos ¿Cuántos Comieron Hoy? ¿Cuántos Tienen Ropa Hoy? ¿Cuántos Tienen Un Techo? Hazte Una Cama Somos Ricos ¿Cuántos Tienen Agua? Aire Podemos Vivir Bueno Pregunta ¿Tiene Usted Un Problema De Soltar Dinero? Si Si Por 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 favor Por favor Déjame Explicar No No Jesús Quiere Probar ¿Qué? Nuestra Actitud Nuestro Corazón Nuestra Confianza Especialmente Que 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 Trabajado ¿Cuánto Tiene Tiene Está Contando Su Confianza O sea O sea Yo puedo Decir No No Necesitamos Ver Los Problemas Pero Es Como Necesitamos Quitar Nuestros Ojos De Los Problemas Y Ver La Oportunidad De Ver A Dios O Esperar A Dios Mover En Nuestra Vida A Través De Nuestra Confianza Si Estamos Enfocando En El Problema De Que Hay Esta Cuenta Ahora Tengo Que Pagar Eso Miren La Comida Y Esto Lo Otro Estamos Cuidado Muchas Veces Estamos Alabando Nuestros Problemas Oh Dios Grande Problema Tan Grande Eres Tenemos Que Quitar Nuestros Ojos De Problema Para Ver Como Dios Puede Mover En Nuestras Situaciones Tenemos Que Aprender Ser Contenta Contento En Todas Las Circunstancias Dios No Tiene Límites De Su Provisión Y Si Podemos Reconocer Que Tenemos Acceso A Su Provisión Perfecta No Estaremos Observando En Lo Que No Tenemos Más Bien En Lo Que Podemos Hacer Con Lo Que Tenemos Que Puedo Hacer Con Lo Que Tengo Como Puedo Expresar Mi Confianza En Dios Con Lo Que Tengo La Libertad De Pacto De Gracia No 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 Es Es Gracia Que No Libre De Pecados La Gracia Para La Prosperidad Es La Misma Gracia Para Todo La Gracia Para La Prosperidad Es La Misma Gracia Para Su Pecado La Gracia de Dios Cubre Todo Si Dios Está Hablando Con Usted Oiga Bien Si Dios Porque Esa Esa Manera Como Dios Trabaja En El Reino Y Si Está Hablando Con Usted Ser La Provisión Para Otro Entonces Yo Lo Garantizo Al Mismo Tiempo Dios Está Hablando Con Otro Ser La Provisión Suya Pero Cuando Lo Mantenemos Porque Tenemos Miedo Precupaciones No Tenemos Toda Nuestra Confianza En Dios Lo Damos Una Porción Pero No Con Lo Que Estamos Prometiendo Como Ananias Recuerda Estamos Bloqueando A la Otra Persona En El Espíritu De Poder Dar O Proveer Para Nosotros Cuando Dios Habla Con Nosotros Ser La Provisión De Otro Es Porque Dios Está Dando Hablando Con Otros Ser La Provisión Para Nosotros Y Lo Tapamos Este Fluir De Bendición Y Provisión Porque Somos Desobedientes De Agradacer O Por Confiar Completamente En Dios No Hay tal Cosa Como Imposible Con El Corazón De Caridad Y Somos Libres Para Vivir En La Bendición Y La Prosperidad Del Pacto De Gracia Un Versículo En Proverbios Voy a leer Capítulo 10 4 6 Dice Oiga bien Porque Es por Alguien Diga Es por Alguien Así Diga Es por Alguien No No Así Es por Alguien Porque Dice Los Perezosos Pronto Se Empobrecen Los Que Se Esfuercen En Su Trabajo Se Hacen Ricos El Joven Sabio Cosecha En El Verano Pero El Que Se Duerme Durante La Ciega Es Una Ver Ver Entonces El Perezo Es Una Ver Ver El Que Trabaja Duro Se Hacen La Pereza Tienda A La Pobreza La Pereza Nos Lleva A La Pobreza Cuando Sometemos A La Pereza Bueno Vamos A ser Pobre Quienes Son Los Perezosos Diga Conmigo Tenemos Que Levantar Y No Ser Porque El Principio Es Parte De Lo Mismo En La Confianza Que Tenemos En Dios Podemos Dar Podemos Sembrar Podemos Trabajar Podemos Diezmar Podemos Ofrendar Porque Nuestra Confianza Es Que Dios Va Dar Todo Lo Que Nosotros Hemos Dado Todo Si No Vivimos Expresando La Confianza En Dios Por La Libertad De Pacto De Gracia Quedamos Estancados En En Mente Pobre Y Solo Estamos Viendo La Tierra Prometida Pero No Lo Entramos Confian Dios Con Sus Bienes Es Es La Prima Parte De Ver No Hay Tocos Como Imposible Que Triste De Estar Así Viendo Las Promesas La Tierra Prometida Porque La Tierra Prometida Para Nosotros Realmente Es Un Equipo De Pacto Eso Es La Tierra Prometida Para Nosotros Cuando Vino Jesús Abrió Ahora Una Nueva Familia La Familia De Dios El Reino De Dios Eso Es Nuestra Herencia Eso Es La Tierra Prometida Un Equipo De Pacto En Lo Cual Podemos Suplir Las Necesidades De Otros Para Que Si Estoy Sembrando Las Provisiones Por La Necesidad Y Otro Que Voy A Cosechar La Provisión De Las Necesidades Que Yo Tengo Los Que Diezmen Que Trabajan Los Que Sirven Por Deber Tiene Una Mentalidad De Pobreza Yo Digo Que Es Uno De Los Más Grandes Problemas En La Iglesia Hoy Y Hay Muchos Problemas En La Iglesia Yo Lo Sé Pero Eso Es Lo Principio Si no Podemos Expresar Nuestra Confianza En Dios Por Medio De Dar Por Medio De Diezmar Lo Diezmo Solamente Es Abrir Las Ventanas De Bendición Que Que Más Eso Tenemos El Cielo Abierto Sobre Nuestra Vida Pero No Estamos Dando Nada No Estamos Sembrando Nada De Repente Hay Una Victoria Vamos Estar Hablando De Eso La Próxima Semana Pero Hay Un De Repente De Victoria Pero Solo Después La Perseverancia La Victoria De Repente De La Victoria Viene Cuando Después La Perseverancia O Es Macizo Cuando Puede Tener Su Carro Y Pasar Por Los Drive Thru Del Auto Así Cuando Puede Pedir Su Bebida Su Comida Y Adelantar Del Carro Y Recibir Su Comida En Dos Minutos Pero No Es Así La Siembra Y La Cosecha Tiene Su Tiempo Su Victoria Viene Después La Perseverancia Su Victoria No Es Un Drive Thru No Es Un Auto Servicio No Es Servicio Domicilio Su Victoria Es Es Después La Perseverancia ¿Por Qué? Porque No Hay Tal Cosa Imposible Con El Corazón De Caridad Así Vamos A Dejar Hoy De Este Mensaje Pero Quiero Comenzar La Próxima Parte Simple Por Decir Este Comentario Porque Yo Estaba Estudiando Y Encontré Eso Y Para Meterlo En Medio La Sonrisa Es Un Arma Que El Enemigo No Tiene Defensa Lo Voy A Repetir La Sonrisa Es Un Arma En Que El Enemigo No Tiene Defensa Porque ¿Cuántos Saben Que La Sonrisa Presenta O Representa Alegría? Ay De Tiene Y De Tiene Cu Tiene Tiene Ha, 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 ha. Ha, 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 ha.